Si fuiste víctima de mala práctica médica, una de las opciones que tienes para reportar este incidente es comunicarte con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Este departamento tiene oficinas dedicadas especialmente para recibir quejas cuando un profesional médico cometió algo equivocado. Ellos van a investigar y van a llegar a una conclusión acerca de tu situación. Gracias por ver el video.